Aporté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Catrina Quiero verte en panty por la cocina Tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste oye a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón No es así, no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Yo no creo en compromiso, yo no creo en nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre Lo que entré, lo todavía Pero desapareciste, y sí No, no, baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, where you at? No, no, no Baby, where you at? 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 Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso, easy Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, easy No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón, preferiste decirme que era un palgo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Lo más cabrón de todo esto es que tú eras la luz de mis ojos y tomaste una decisión a la prisa sin pensar lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve, me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé, no sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera Porque yo no creo en compromiso Yo no creo en nada de eso El amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que estaba siempre lo que entré Lo todavía, pero desapareciste Y sí, no, no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No I know 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 Todo a lo nuestro y termina en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans El huracán Katrina Quiero verte en panty por la cocina Tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no crees en compromiso, ya no crees en nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que estaba siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pacto lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y si Pensaba que era pa' siempre lo que entrelo todavía Pero desapareciste No, 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 no Mami, baby where you at, baby where you at Baby, baby where you at, baby where you at Baby, baby where you at Baby, baby where you at, baby where you at Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Catrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso y sí Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre lo todavía Pero desapareciste y sí No, 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 no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, you at? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no crees en compromiso, ya no crees en nada Eso el amor me dio contra el piso, y sí Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste oye a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos Y tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Yo no creo en compromiso, yo no creo en nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre Lo que entré, lo todavía Pero desapareciste, y sí No, no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? 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 No, 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 no Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Catrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso es el amor medio contra el piso, easy Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, easy No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Yo no creo en compromiso, yo no creo en nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entré Lo todavía, pero desapareciste Y sí, no No, no Baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No ¡Suscríbete al canal! 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 Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Catrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso, easy Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, easy No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado Pa' nosotros mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Un loco un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Yo no creo en compromiso Yo no creo en nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí Pensaba que era pa' siempre lo que entrelo todavía Pero desapareciste y sí No, no Baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 No me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans El huracán, Catrina Quiero verte en panty por la cocina Tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero Las despedidas de años No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo Ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado El valor mío es cero, baby Ya no crees en compromiso Ya no crees en nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí Pensaba que estaba siempre Lo que entre los dos había Pero desapareciste Y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron Actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo Y un lechón Pensando que ando en la calle De vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos Y tomaste una decisión a la prisa Sin pensar lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti Creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por Mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta A lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado Pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí Que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No De ti sigo esperando Aunque sea un dímelo Me di un par de tragos Y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso Como en la serie de Oz Me quité Saqué blanca la bandera Me di cuenta Que el amor no es pa' cualquiera No sé Lo que en el futuro me espera Pero Volver pa' atrás No es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso Ya no creen nada De eso El amor me dio contra el piso Y sí Pensaba que era pa' siempre Lo que entré Lo todavía Pero desapareciste Y sí No No Baby Baby Where you at? Baby Where you at? Baby Baby Where you at? Baby Where you at? No I do Baby Baby My Baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no crees en compromiso, ya no crees en nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que estás pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pacto lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Yo no creo en compromiso, yo no creo en nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre No sé lo todavía, pero desapareciste y sí No, 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 baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Catrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, la despedida de años No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no crees en compromiso, ya no crees en nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentía No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo que me alejé ¡Suscríbete al canal! 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 No lo dejé, no sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado para nosotros Mi mente salió al revés porque contigo creí Que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me dio un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera, ¿por qué? Yo no creo en compromiso, yo no creo en nada de eso El amor me dio contra el piso y sí Pensaba que estaba pa' siempre lo que entrelo todavía Pero desapareciste y sí No, no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No, no Baby, way you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no crees en compromiso, ya no crees en nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pacto lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Pero en mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso y sí Pensaba que está pa' siempre lo que entré Lo todavía pero desapareciste y sí No, no Baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán Katrina Quiero verte en panty por la cocina Tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso, easy Pensaba que estaba siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, easy No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Lo más cabrón de todo esto es que tú eras la luz de mis ojos y tomaste una decisión a la prisa sin pensar lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pacto lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado para nosotros Mi mente salió al revés porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me dio un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera Porque ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que esta pasión preloca entre lo todavía Pero desapareciste y sí No, no, no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, where you at? Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me aves, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me aves, no Y tú sabes There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past When you came out there, what you do me at? If I was in that這裡 I feel like that I draw something You truly, I can tell you In the past I don't need ya, I don't need ya You truly, I don't need ya There's no way, no Sometimes you Waiting Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán Katrina Quiero verte en panty por la cocina Tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que estaba siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Lo más cabrón de todo esto es que tú eras la luz de mis ojos y tomaste una decisión a la prisa sin pensar lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado un loco Un día busqué, pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entré Lo todavía, pero desapareciste Y sí, no, no Baby, 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 where you at, baby, where you at, baby, where you at, no Baby, baby, where you at, 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 baby, where Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso, easy Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, easy No me diste oye a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón, preferiste decirme que era un palgo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentía No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y si, pensaba que esta pasé un preloque entre los dos había Pero desapareciste, y si No, no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 Apote todo a lo nuestro y termine en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Catrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso, y sí Pensaba que estaba siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Me alejé, me alejé Hasta el pato No se pregunta lo que no se ve I'm fallin', I'm fallin', yeah Fallin', fallin', can't you hear me callin', 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 callin' I don't do this often, nauseous, nauseous All these pills don't love it, cautious, cautious Swear my heart, be cautious, yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Lo dejé, no sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés porque contigo creí Que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así, no De ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso y si Pensaba que era pa' siempre lo que entré Lo todavía pero desapareciste y si No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada de eso El amor me dio contra el piso, y sí Pensaba que estaba siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un palgo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos Y tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pacto lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Yo no creo en compromiso, yo no creo en nada de eso El amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre Lo que entre lo todavía Pero desapareciste, y sí No, no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? 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 Apote todo a lo nuestro y termina en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Catrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no crees en compromiso, ya no crees en nada Eso el amor me dio contra el piso, easy Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, easy No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Lo más cabrón de todo esto es que tú eras la luz de mis ojos y tomaste una decisión a la prisa sin pensar lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros